Bueno, yo creo que no es ningún secreto todos los inconvenientes que hemos tenido con la comisión de boxeo profesional, que nos tiene un cariño muy especial, ¿verdad? Y, pues, eso cansa, pues, porque ustedes saben que Pinolema es una empresa con 17 años de existencia. Somos la empresa más vieja. Gracias a Dios hemos tenido nuestra alta y nuestra baja, ¿verdad? Pero gracias a Dios hemos tratado de hacer las cosas lo mejor posible. Esa es la realidad. En este proceso que ha habido durante estos 17 años, estos últimos años, con la actual comisión de boxeo, sobre todo estos últimos 4 o 5 años, las posiciones se han tensado mucho, desgraciadamente. No ha habido mucha colaboración de parte de ellos para con nosotros. Se han posibilitado muchas cosas, han habido algunas arbitrariedades. No somos perfectos, eso lo aceptamos también. Pero creo que el reglamento no se ha manejado como debe manejarse. Se ocupa más bien como una arma para tratar de castigar o tratar de confundir o tratar de... No quiero decirlo de esta manera, pero creo que a veces nos volvemos algo intransigente y abusamos del poder que tenemos para exponer nuestra voluntad, aunque dañemos a terceras personas. Y eso no es correcto. Como dije al principio, ayer tienen que buscar cómo mejorar su postura si quieren que el boxeo... pues recobre lo que existía en el 2005, que efectivamente era un boxeo diferente al que estamos viendo ahora. Desgraciadamente eso es una realidad. Lo estuve desde el 2005, eso lo puedo decir. Yo estuve en los llenos más grandes que habita Alexis Arguello. En ese entonces sabía, era Pinarero el que lo montaba. Existía en ese entonces, cuando yo entré, todavía estaba una empresa que se llamaba Boxing Star Promotion, que tenía Ana Francis con Rosendo Álvarez. Y también existía Prodeza, que comenzaron ellos en el 2003. Después, solo nos quedamos Prodeza y Pinolero. Y de repente desapareció Boxing Star Promotion. Y hemos venido ahí. Después también Prodeza dejó de trabajar algo. Son épocas difíciles, son decepciones grandes las que uno se lleva. Y da ganas a veces de tirar la toalla. Y hemos tratado de aguantar lo más posible. Pero cada vez se nos complica más por uno u otro motivo. Desgraciadamente, algunas personas, lo voy a decir, nos toman como algo político. Yo no soy enemigo de nadie que piense diferente. Eso no es ningún pecado. Estaríamos todos muertos. Nadie existiría en esta tierra. Si voy a matar a alguien, le voy a hacer algo malo porque se me que piensa diferente. Eso no es correcto. Hay diversidad de opiniones. Pero es difícil y cansado estar batallando en esto. Por eso, estamos pensando seriamente en hacer una pausa. ¿Verdad? Mi familia me reclama mucho. Como ustedes saben, pusimos hace casi dos años, un año y medio, una empresa de expiedad, se llama Encargo, que se encarga a hacer todos los clubes de Miami para los Estados Unidos, para Guatemala, ¿verdad? Y me decía mi esposa, si todo ese tiempo que le dedicas al boxeo, si lo dedicaras mejor a esto, las cosas irían avanzando más, lo cual es un punto muy válido. ¿Verdad? Y estamos analizando, analizando seriamente el caso de Nicaragua, no Guatemala. Hago la observación. Guatemala es un frente que tenemos como primero boxeo en Guatemala, una empresa que tiene el mismo nombre, pero es una sociedad completamente diferente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!